La noticia en materia de seguridad hoy no es algo negativo, es el hecho de que llegaron a Guanajuato mil soldados del ejército mexicano de la Secretaría de la Defensa Nacional, arribaron ayer lunes, se sabe ya que esa petición del gobernador Miguel Márquez Márquez, directa al titular de la Secretaría de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, no obedece a un incremento en los índices delictivos, parece ser que van más dirigidos a atacar, lo que también ha tenido en auge los delitos federales, cómo es el robo de combustible, ya era hora, Guanajuato ha escalado a los primeros lugares, al primer lugar ya en tomas clandestinas, y el otro tema es los robos al tren, que afectan sobre todo a las empresas que se han instalado en Guanajuato. Carmen Martínez, que está conmigo, tiene toda la película sobre este tema, Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Muy bien, gracias, buenas tardes. Pues ayer platicamos con el gobernador Miguel Márquez sobre esta noticia que fue bastante consultada aquí en Zona Franca y que dio de qué hablar durante el domingo. Le preocupa a la gente el tema de la seguridad y se ve esto como, bueno, pues una solución, hay confianza en el ejército, supongo. Sí, hay confianza en el ejército, según lo que han mostrado algunos estudios de organismos, como el propio Observatorio Ciudadano de León, es una de las instancias de seguridad a la que todavía la gente le tiene un poco de confianza, entonces con la llegada de mil militares, además por el número, la cantidad son mil elementos, sí fue como una noticia que impacta a los guanajuatoes. Los 300 gendarmes de la Secretaría de Seguridad Federal, como que nadie le hizo mucha fiesta ni se ha notado, ¿verdad? No, no se ha notado tampoco, no sé si ustedes los hayan visto, ya desde ayer comenzaron a llegar estos mil militares. Cuando se hizo pública esta noticia el día domingo, pues creíamos que esto obedecía al asunto, al conflicto que hubo en Comunfort, donde un militar resultó fallecido en una emboscada, en un enfrentamiento que tuvieron ahí. No, en un enfrentamiento, iban en una persecución y luego hubo resistencia. Así es. No hubo ningún tenido y sí muerto. Hicieron muerto un soldado. Creíamos que era como una respuesta a este hecho. Bueno, ayer el gobernador Miguel Márquez dijo que no, que este asunto había sido a solicitud expresa que él hizo al general Cienfuegos. Se pede en una reunión que tuvieron aproximadamente diez días antes y que él se mostró en la disposición de enviar a estos elementos del ejército aquí a Guanajuato, tomando en cuenta que, bueno, vendrían a apoyar en específico pues algunos delitos federales, como son los robos a trenes, que también últimamente ha habido muchos, el robo a combustible y a cuidar las zonas limítrofes de Guanajuato con los estados de Michoacán y Jalisco. El gobernador no hizo ningún señalamiento ni puntualizó para los delitos federales de ejecuciones relacionadas al crimen organizado. Ese detalle no lo comentó. Yo creo que como parte del discurso han de preferir ahorita omitir esta situación, evitar entrar en... ¿Se sabe si se estacionan en Sarabia, en Irapuato, en la región o en la zona militar? Él dijo que van a estar distribuidos en tres municipios, que son León, Celaya e Irapuato. Seguramente habrá algunos que se queden ahí en Sarabia. Los otros estarán distribuidos en estos municipios y en los que limitan con Guanajuato, Guanajuato con Jalisco y Guanajuato con Michoacán. Es como se va a estar dando la coordinación. El gobernador solamente aclara que vienen a reforzar la materia de seguridad. Y si te parece, vamos a escuchar la declaración que hizo ayer Miguel Márquez sobre este tema. Adelante. Agradecer, ¿no? Agradecer. Siempre es importante la coordinación y el esfuerzo de todas las autoridades, ¿no? Y sobre todo en estas áreas estratégicas que ustedes se fijan, sobre todo es reforzar ahí el tema de seguridad en áreas de naturaleza federal, como es ferrocarriles, que es una vía federal, como es el tema de los ductos de pega, que es un asunto de interés federal, y bueno, y sobre todo el tema de las colindancias. Muy bien. Vamos a ver si se nota la presencia de los militares, por lo pronto, en un repliegue de lo agresivo que han estado algunas células delictivas, como lo que pasó en Coma Forte. Sí, o si llegan también dentro de los operativos que ya están siendo coordinados, vemos que de pronto hay algunos convoys donde se integra policía del Estado, policía federal, para propios operativos. Entonces, esperemos ya ver también la presencia de algunos elementos del ejército. Bueno, y tendrán que estar cuidando permanentemente las vías del tren, sobre todo en los cruces de Irapuato, de Salamanca y de Celaya, y algunos otros, pero estos son los más conflictivos, porque hay una extraña mezcla de grupos delictivos perfectamente organizados, que van tras un objetivo cuando asaltan al tren, que incluso saben qué tipo de carga lleva, y la gente de los asentamientos a lo largo de la vía, digamos que va a la rapiña. Una vez que el tren es detenido, que los guardias son ahuyentados, que estas células delictivas se llevan lo que quieren, pues ahí quedan muchos otros objetos que también son objeto de saqueo. Y pasó este fin de semana con cuatro personas lesionadas por guardias privados de seguridad, que estaban cuidando ahí las instalaciones de Ferromex en Celaya y les dispararon. Pero eran personas, incluso una mujer y un niño fueron lesionados, que pues, como lo comentas, iban a la rapiña, a ver qué más hay productos pequeños en el tren. Con eso sí se enfrentan y con los otros que deben ir armados, no. A ver, con la presencia del ejército, primero disuasiva, pero también para detener a los verdaderos responsables. Pues esperamos que esta vez sí, en lugar de la gente que va a la rapiña, que digo, no se justifica, también está mal. Pero no son los causantes del problema. Exacto, no son los que detienen el tren y son los que hacen todo el emboscado, toda la operación. Así es. Muy bien, Carmen. Bueno, no.